Sí, mira, exacto, lo más importante para mí, en este caso, que eso aprendí desde niño, es que a quién le estamos tocando, es entender eso, porque si somos bateristas, percusionistas, bajistas, pianistas, es importante establecer una cadencia, entonces si no hay eso, el bailador no puede bailar, eso es esencial, entonces por ejemplo, vamos a establecer un ritmo aquí con lo mismo que estábamos viendo hoy. Sí, ahí, sigue, no te matas, como siempre digo, y se crea la cadencia, juega con la melodía, eso.